Gracias, angelitos. Gracias, angelitos. Gracias, angelitos. Vete en trono a la noble igualdad, ya su trono dignísimo abrieron las provincias unidas del sur. Y los libres del mundo responden al gran pueblo argentino, salud. Al gran pueblo argentino, salud. Y los libres del mundo responden al gran pueblo argentino, salud. Y los libres del mundo responden al gran pueblo argentino, salud. Sean eternos los laureles que supimos conseguir. Coronado de gloria vivamos. Oh, juremos con gloria morir. Oh, juremos con gloria morir. Oh, juremos con gloria morir. Bueno, así cantaba el gran Raúl Lavier. Gracias, Raúl, por haber venido. Un placer, como siempre. Gracias. Cantás un poco así nomás. Esa vocecita. A capila. Muchas gracias. Gracias. Pero con mucho amor para mi patria. Para que salgamos adelante. Un aplauso a este genio. Cerramos el programa del día de hoy.